¡Buenos amigos! ¡Tenemos aquí el catálogo de juguetes de Navidad! ¡Tenemos 200 y pico páginas de juguetes! ¡Mirad, mirad! ¡Para niños, niñas, bebés, chicos, chicas! ¡Qué pasada! ¡Bueno, ayer! ¡Vamos a ver qué juguetes te gustan! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡A ver! ¡Empezamos de aquí! ¡Ah, pero todas las páginas vamos a ver! ¡Pero esto es para niños muy pequeñitos! ¡Es para bebés, eh! ¡Has visto! ¡Sí! ¡Fíjate! ¡Fíjate qué de cosas! ¡Bueno, bueno! ¡Esto es para niños pequeñitos, ¿a que sí? ¡Sí, sí! ¡Yo quiero esto! ¿Eso qué es? ¡Yo quiero esto! ¡La que está hablando es Chloe, eh! ¡Que es primita de Oyer, a que sí! ¡Hola! ¡Digo, digo, digo! ¡Teléfono rosa! ¡Sí! ¡Es una imitación de teléfono celular móvil! ¿A que sí? Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? ¡Mira! ¡Una bolsa de bloques para hacer construcciones! ¡Que eso, aunque sea de bebés, también lo pueden usar las niñas mayores! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Pone de 0 a 99 años! ¡¿Cómo?! ¡Sí, mira! ¡De pepapí! ¡Yo ya he apuntado! ¡Yo quiero esto! ¡A ver, qué es! ¡Vamos a enfocarlo! ¡Que esto le gusta a ella! ¡Patrulla... ¡Patrulla Carina! ¡Patrulla Bus! ¡Anda! ¡Esto lo tengo ya marcado! ¡Ah, mira, mira! ¡Qué bonito! ¡También hay una excavadora! ¡A mí me gusta esto! ¿Te gusta eso, ¿qué es? ¡A mí todo esto! ¡Sí, muy bien! ¡A mí todo esto! ¡Y esto, y esto, y esto! Es que este catálogo de juguetes es para chicos y para chicas, ¿a qué sí? ¡Y para bebés! ¡A mí me gusta esto! Pero tú puedes tener juguetes de chicas, y Chloe puede tener juguetes de chicos, que no pasa nada, ¿eh? ¡Ya! Bueno... ¡Yo le he apuntado también esto! ¡Y esto! ¡La guitarra! ¡Yo le he apuntado esto! ¡Hola! ¡Qué chulada! O sea que... ¡Vais a pedirle a los Reyes Magos un montón de cosas! ¡Yo esto también lo he apuntado! ¡Y a Guitero, y a Papá Noel, y... ¡Yo he apuntado esto! ¡Fíjate! ¡Yo he apuntado esto! ¡Mira, ves! ¡Qué chulada! ¡Eso te gusta, eh! ¡Sí! ¡Y esto también! ¡Y Rayo McQueen! ¡Rayo McQueen! ¡A ver! ¡Oh! ¡Rayo McQueen! ¡Es que nunca lo he tenido! ¡A mí me gusta! ¡A ver qué le gusta a Chloe! ¡A ver! ¡Esto y esto! ¡Eso te gusta! ¡Sí! ¿Y por qué te gusta? ¿Tenía vestiditos para cambiar? ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Fíjate! ¡Muñecas casual! ¡Ah! ¡Pero es muy grande, eh! ¡Mide 87 centímetros, Chloe! ¡Ya! ¡Ya lo sabes! ¡Es muy alta, muy grande! ¡Como tú, que eres muy alta! ¿A que sí? ¡Fíjate! ¡Y ayer de su cosa también tiene muñecas altas! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Y de aquí, Chloe! ¿Te vas a pedir algo? ¡No! ¡No! ¡Ni yo! ¡Tiene una sillita para llevar un bebé, ¿no crees? ¡No! ¡Yo ya tengo! ¡Yo tengo un carro de gemelos! ¡Ah, sí! ¡Tienes! ¡Y un carro de maricona! ¡Yo me voy a pedir esto! ¡A ver! ¿Qué va a pedir Chloe? ¡Esto! ¡Nenuco Happy Skull! ¿Mmm? ¿Y qué es? ¡Pues unos juguetes que vienen en un tablet que van al cole! ¡Hala! ¡Qué chulada! ¡Qué cosas, eh! ¿Y estas muñecas que hay aquí? ¡Son de laboratorio! ¡Las Monster Files! ¡No! ¡No! ¡Son de laboratorio! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡A ver qué más hay por ahí! ¡Que hay un montón de páginas, eh! ¡La Nancy! ¡Mira! ¡Esta la tiene ella! ¡Yo tengo esta! ¡Sí! ¡Tienes la Nancy! ¡Y le das al botón y anda! ¡Hala! ¡Qué chulada, eh! ¿Esto cuánto mide? Pues, a ver, no mide, pero es así. ¡Claro! ¡Hala! ¡Venga! ¡Siguiente página! ¡Hay un montón de cosas! ¡Estas navidades! ¿A que sí? ¡Hola! ¡Yo me voy a pedir de aquí! Antes había una canción que era ¡Ah! ¡Si son! ¡Pinipón! ¡Chiquititos! Y salía el anuncio de la tele! ¡Esto lo tienes tú! ¡Y esto! ¿Cuál tienes tú, Chloe? ¿Serio? ¡Este! ¡Sí! ¡Ese lo tienes! ¡Sí! ¡Qué chulada! ¡Y este! ¡Ah! ¡Fíjate, fíjate! A ver si ves alguna cosa que has pedido a los reyes magos, ¿eh? ¡Y me quiero pedir esto! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡De aquí yo nada! ¡Hala! A ver, ¿qué hay por aquí? ¡Nada! ¡Ni el coche! ¡No quieres oír! ¡No quieres el coche! ¡No! Y la autocaravana, mira, se le levanta el techo y todo. En Osona tenemos una, ¿eh? ¿Qué sí? Sí. La autocaravana de la Barbie. Tiene música, tiene luces, tiene un montón de cositas. ¿De aquí alguna cosita? ¡No! ¡No! ¡Venga! Pues siguiente página. De aquí yo nada. Yo tampoco. Nada, pues venga, siguiente página. Si no os interesa nada... A mí tampoco, a mí me interesa esto. ¿Qué es eso? ¡Hola, hombre! ¡Hombre! ¡No te pases! La casa de muñecas. Es que... ¡No te pases! 200 euros que se tienen que gastar los reyes. ¿No te has portado tan bien como para eso? No, es que no me lo voy a pedir. No te lo vas a pedir. Muy bien. Eres una chica eficaz. De aquí yo nada. ¿No hay guitarra eléctrica? Guitarras eléctricas. Eso es luna. ¿Nos gusta el rock and roll? ¿Y el heavy? ¿Tampoco? No. ¿Qué os gusta? ¿Qué música os gusta? A mí rock and roll heavy. Ah, vale. A mí, pues, no lo sé. Ah, yo de aquí nada. ¡Uy, no esto! Mira. Este era de los teletubbies, ¿no? Sí. Mira. Teletubbies. Ostras, mira. Yo me quiero pedir esta. Ah, muy bien. Ya te has portado bien. Para pedir esas cositas. Ah. Y yo me quiero pedir también esto. ¡A la Monster High! Que acercas. Estas ya me gustan a mí, eh. Las Monster High. Acercas, acercas la mano. Le voy a pedir al olenchero una Monster High para oír. Ahí está. ¿Eh? Yo he pedido esto y esta. Yo de aquí nada. Esto es que son super monos. ¿Qué son esos monos? A ver. Mira. Este y este. Aquí pone Beanie's Boss. Beanie's Boss. Muy bien. Yo me voy a pedir este que es super mono y este también. Mira, estos juguetes son réplicas de unos que no muy antiguos, ¿eh? De los años 40 y 50. Yo también voy a pedir uno de estos. Sí, hombre, pero es que esto vale así, mira. Venga, chicos, ¿qué más hay por ahí? Mira, aquí no me pido nada. Yo este. Ay, perrito. Son dálmatas. ¿Eh? Qué bonitos. Esto tira humo. ¿Echa humo? Sí, sí. ¿Lo ves aquí? Mira. A ver, a ver. Vamos a ver dónde echa humo. A ver, que yo no he visto. Este. Este. Mira, aquí se ve, aquí se ve, ¿ves? Es que yo lo veo en la tele y sale humo de verdad. Humo de verdad. Lo pone aquí. Sí, sí, sí. Míralo. Sí, sí, echará vapor o algo así, ¿eh? O vapor o eso. Yo de aquí no. Yo esto. Yo nada. Es que esto se le mete las mantas, lo que tú quieras. A ver, espera, hay que poner así porque estoy yo grabando de aquí, ¿vale? Venga, ponte más hacia mí. Hombre, esto también voy a pedir yo. Si te pides esto y te dicen a recoger y tienes toda la cama ahí en la habitación, después de arrumar, lo puedes meter aquí. Ah, claro. Sí, por eso lo pido. Y por si tengo unas a las cosas. Uy, maquillaje. ¿Eso te gusta a ver? A mí nada. Ni nada. Oye, ¿no quieres un estuche de maquillaje, eh? Ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni nada. Yo esto, yo esto, yo esto. Sí, ¿te gusta? ¿Eso qué es? Super neceser de maquillaje. Yo esto. ¡Guau! Para pintarse las uñas. Hola, hola, para pintarse las uñas. Oye, ¿no te quieres pintar las uñas? Yo sí. Yo igual. Yo de aquí no. Mira, un set de peluquería. Yo no. Esto para los Haster. Yo esto. Sí, pero los Haster, yo. Para los Haster. Venga, le vas a cortar el pelo, los vamos a secar y los vamos a hacer, mira, ricitos y todo. ¿Has visto? Sí, hombre, yo creo que sí. Yo de aquí nada. Bueno, esto. Yo esto. Yo nada. Yo de aquí nada. Yo nada. Aparte de otra hoja. Yo de aquí nada. No, pues a mí no. Pues bien. A ver. Yo esto. Yo esto. Yo esto. Así, uno de cada uno. Pi, pi, yo esto. Pi, pi, yo esto. A la caja registradora. Y Saro tuvo una. Como esa. Además, tenía una cinta que con un motorcito corría. Sí. Y así de tarjetas. Mira, taladros. Yo voy a pedir esto. Guau. Es una motosierra. Motosierra. Yo voy a coger la motosierra para cortar. Caladora, cizalla. Aquí de todo. Aquí de todo. Mira, mira. Cizalla. Nada. Otras cosas. Yo de aquí. Yo de aquí nada. Yo de aquí nada. Venga, pues pasando página. Mira, hay cocinitas. ¿Lo quieres una cocinita, Adán? Yo sí, esta. Porque esta es demasiado grande. A ti te gusta cocinar, ¿eh? Oye. Y hacer así cositas, ¿eh? ¿Qué sí? A mí así, pero es que ya tenemos una en el pueblo. Ya tenemos una cocinita. Venga, pues pasamos página. Que ya tenemos. Venga. Hola, la casita de... Yo aquí nada. Miecas, Kaylee. Mansión Majestic. Casa de madera. Uy, está cocinada, fíjate. A mí me gustaría. Esta nos puede servir para la furgoneta. Con esa casi casi nos podemos ir de camping, ¿a que sí? Yo me pediría. ¿Y aquí? Mira, lavavajillas. Mira, como nos gusta lavavajillas. Yo de aquí nada. Podemos traer un lavavajillas pequeño. Pues a mí no me gusta lavar los platos. ¿No te gusta lavar los platos? No. Ya, pero ven que te gusta comer, ¿a que sí? Sí. ¡Ah! Pues luego hay que limpiar el plato. Claro. Yo esto. Pero cuando vives en tu casita, alguien tendrá que limpiar los platos. Yo esto. Mira, mira. Yo esto. Fíjate. Yo esto, yo esto, yo esto. Esto. Qué chuli. Venga, siguiente. Siguiente página. Que si te vayamos por la página 100 y nos quedan otras 100. Madre mía. Mira, esto es para pintar y para... Yo me pediría esto. Y cositas de manualidades. Venga, siguiente. Mira, cosas de plastilina y así de aquí. Yo voy a pedir... A ver... A ver... Esto, esto y esto y esto. Vale. Vale, pues vengas. Siguiente página. Bueno, esto sin más, ¿no? Mini garabatos. Yo esto. Lumi garabatos. Yo esto y esto. Así. ¿Cuántas cosas hay aquí? Venga. Mira, una pizarra. Que ya tenemos. Yo esto. Y el otro día subimos un vídeo, ¿qué sí? De cómo dibujar máquinas de construcción. Yo esto voy a pedir. Yo de aquí y esto. La fábrica de chocolate colosa, ¿eh? Yo esto y esto. Yo estas dos. Es una colosilla, ¿eh? Yo estas dos. Vamos a ver. Vaya bolosos que soy. Esta, esta y esta. Chuchelandia. Mira, mira. Chuchelandia. Yo quiero... Que saborea tus propias chuches. Como decía Rajoy, los chuches. Van a subir el precio de los chuches. Chuches, chuches. Así dice. Venga, siguiente. Aquí no nos interesa. El laboratorio. Yo de mayor me voy a pedir esto. Ah, sí. Vas a ser científica. Te gustan esas cosas de los experimentos. Yo aquí esto. Mira, mira. Telescopio. No, no, no. Porque lo tengo ya más. Para ver la superluna, ¿qué sí? Estos días hemos tenido una superluna que brillaba más de lo normal y era mucho más grande. Venga, ¿qué más tenemos por aquí? Hola. Yo aquí nada. Nada, pues pasamos página. Venga, venga. Hola, mi guitarra. Yo aquí esto. Yo esto. ¿Cómo suenan las guitarras? ¿Ya sabéis? Bueno. A ver, ¿cómo suena, oye? Yo no sé. Ding, 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 ping, ping, así. Venga. No, yo voy a... ¿Y la batería? ¿No querías una batería? Yo sí. Yo tengo un amigo que tiene un montón de baterías. Paco Minaya. Tiene como 12 baterías y todas... Ya. De 3.000 euros para arriba. Un fenómeno. Venga. Venga. Mira. Yo esto, pequeñito. El piano eléctrico. Yo el pido en el pequeño porque si no no cabemos en casa. Jue, qué chulada. Más. Mira, estos son juegos de sobremesa. Yo de aquí, yo de aquí, yo de aquí esto. ¿Qué sí? Yo de... Yo de esto y esto. Jue, yo de aquí, yo de aquí el carasplas. Ah, muy bien. Ah, muy bien. Venga, siguiente. Y aquí... Ah, a mí me gusta este. Simone Iron. A mí también. A mí este. Ya sabes que van saliendo combinaciones de colores y hay que pulsar tal y como han salido. Y yo... Esto solemos jugar nosotros. Oye, no suena que sí. Yo esto, yo esto, esto y esto. Yo igual que oyer. Claro. Ah, yo... Y yo también esto de la basura. Porque se tiene tem... Muy bien. Yo de aquí nada. Mira, qué de cosas. Mira, fútbol. Sí. Yo fui a EGB como yo. Yo también fui a EGB. Mira, pedorretos. ¿Qué es eso? Es pedorretas. Yo también voy a pedir esto. Eso sí que mola, eso sí que mola. Yo esto voy a pedir. Eso sí que mola. Nos gusta mucho lo de las pedorretas. ¿A que sí? Sí. Vale. Buah, pues a mí me gusta el de magia borrás. Para hacer trucos de magia. Chloe sabe hacer un truco con eso. El de la bolita que entra por una y sale por el otro. ¿A que sí? Sí. Venga, ¿qué más tenemos por aquí? ¿A quién nos interesa algo? Pues... A mí esto. A mí esto. A mí, a mentiroso. Yo ya tengo esto. Ese es el mentiroso del juego. Cuidado al mentir que si te pillan te crece la nariz. Se te pone como pinocho. Sí, sí, sí. ¿Qué más? Mira. Cuatro en línea. Este ya lo tuve yo. Yo quiero este. Cuatro en línea. Venga. Hola. Yo quiero esto. Sí, batalla en el mar. Tipo hundir la flota. Yo esto. ¿Eh? Qué clue. Venga, va. Vamos. ¿Qué más hay por aquí? Ponte, ponte, Chloe, si quieres. Yo esto. Esto y esto. Yo tengo apuntado, ¿eh? Muy bien. Aquí ya empiezan a haber cositas interesantes para ti, oyer. Mira, mira. Para mí esto es interesante. Para mí también esto. Porque mira qué grande es y parece una nave de... Entonces, ¿qué os gusta a los leos? Mira. A mí esto. Yo tengo... A mí esto. Y esto. Y esto. Y esto. A mí esto y esto. Ah, muy bien. Venga. ¿Qué más tenemos? ¡Guau! Los Playmobil. Mira. Yo esto, yo esto. Playmobil. Yo tengo esto. Lo tengo esto. Sí, ese lo tenemos. Sí, sí, sí. Y le pones así una hélice y va por el agua. Le decía por la lancha, sí. Además la lancha anda por el agua, es verdad. Tiene un motorcito. Sí, nosotros lo probamos en la bañera. Playmobil piratas. Yo estas dos. Yo quiero tener... Y esta. Esta, esta y esta. Venga, más. ¿Qué más tenemos? Mira. Yo esto, yo esto, yo esto. Lo tengo apuntado. ¿Qué? ¿Te pides algo de aquí? Pues yo... No. No. Venga. Pues siguiente. Yo esto. Mira. ¿Y este camión? Camión Tortugas Ninja. Yo voy a pedir esto. Spiderman. Esto también. Esto y esto. Y esto. ¿Todo eso? Bueno. De todo lo que pides luego te traigan una cosa, ¿eh? A ver qué te crees tú. Solo una. Ah, hombre. Tú pide, pide. Mira. Los superhéroes están aquí. A mí no me gustan nada. Venga. ¿Qué más? Mira. Superman. Batman. No me gusta nada. Mira. Star Wars. No, a mí no me gusta nada. A ver. Un momento. Star Wars. No me gusta nada. Yo esto voy a pedir. Ya tienes una pistola como esa parecida. Mira. El templo. Mira. Resincat. Oye, ¿cómo sabemos jugar a Resincat en casa? Sí. A peleas. Pues mira. Mira, este camión ya me gusta, ¿eh? Yo también quiero esto. Mira el parking. Yo esto quiero. Yo quiero esto. Sí, 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 sí. Parking. Y aquí, sable láser. Venga. ¿Qué más hay por aquí? ¡Hola! Excavadora. Excavadora. Camión con excavadora. Yo esto. Camión de la basura. Yo esto. Lo tengo apuntado. Sí, sí, sí. Escavadora que tiene un remón que... Sí, sí, sí. También esto. Y también más esto. Y esto. Yo hablo linchero. Ya le he mandado una carta. De una... Y le he pedido una excavadora radiocontrol. Guau. Y yo esto, que es radiocontrol. Mira. Eso es. Sí, sí, sí. Guau. Y luego con la excavadora. Qué chulada aquí. Una excavadora. Guau. Qué gozada. Mira. Garaje. Lo que más... Esta de Scalestrick. Yo tengo esto. También de los bomberos. Pues anda, que hay cosas, ¿eh? Mira, mira. ¿Qué más hay? Mira, dinosaurios. Mira. Yo quiero esto. Yo quiero esto. Ese te gusta. Porque es radiocontrol y esto. Sí, sí, sí. Y esto. Mira, ¿has visto a la niña? ¿Cómo anda con el coche radiocontrol? Tú, Chloe, también puedes tener, ¿eh? Que no pasa nada. Ya. No importa. No es todo el chico, sino el chica. Mira, coches múster. Yo tengo esto, pero se le... Yo tengo esto. Sí. Pero se le rompió esto. Y la pata y le pusimos un muelle. El camión. Yo voy a pedir esto. Voy a pedir esto. Voy a pedir esto. Mira, excavadora con gran brazo, cuchara. Yo esto y esto. Pero nosotros hemos pedido una como esta, pero que anda y gira y hace cosas como las de verdad. ¿A que sí? Radiocontrol. Yo voy a pedir esto. También, venga. ¿Qué más? Mira, mira. Aquí también hay. Yo de aquí esto. Sí. Radiocontrol. ¿Esto radiocontrol? Pues sí. Esto a Chloe no le interesa tanto, ¿eh? ¿Qué? ¿Y una moto, Chloe? ¿No quieres patir una moto? Bum, bum, bum. No, mi padre no me deja. Y andamos en Osona, ¿eh? Con ella. Yo quiero esta, esta y esta. ¿Qué? ¿Os gusta ir conmigo en moto? Yo quiero tener esta, pero mi padre no me deja. ¿Os gusta ir conmigo en moto cuando andamos en Osona? Eh, yo quiero esto. Así por ahí. Ah, y este tanque. Es un tanque, un coche. Tanque dirigido y un coche así. Con esto y con esto, como son todo terreno, puedes ir por el monte. Pues claro. ¿Qué más? Venga. Yo esto. Yo este. ¿Ese quieres? Vale, vale. Y este. Y este. Bueno. Oh, y este, y este, y este. Muchas cosas quieres, ¿eh? Un dron, mira. Ah, yo esto y este también. ¿Tú, Chloe, no quieres un dron? No. Aquí hay más, mira. Yo esto. Mira. La pista looping. Yo esto. Mario Kart. Mario Kart. Yo esto y esto. Se llama como tu padre. Mario. Sí. Mario Kart. Como el tío Mario. Yo esto. Venga. ¿Qué más tenemos por aquí? Yo esto. Hot Wheels. Mira, de Hot Wheels. Oh, mira, de Hot Wheels me gusta mucho así que esto, esto y esto y esto. Qué chulo. Guay, mira esto. Venga. ¿Qué más? Mira. Esto es para poner en el garaje. Eh, yo me compraría... Sí. Para el entero esto. Yo esto. Yo esto. Yo esto. ¿Uno de boxeo quieres? Sí. Yo esto y esto. Muy bien. Mira. Yo esto. Yo esto. Columpio. Y esto, trampolín. Yo esto. Yo esto. Así, bain. Va a saltar y luego salir por encima volando y te das un cacharrazo, ¿eh? Mira. Sí, hombre. Pero yo me imagino que te andas el techo. Patinetes. Eh, yo esto y esto. Yo lo mandé un techo. Yo quiero... Pues ya tienes, oye. Esto. Ya, pero estos son de dos ruedas y tienes que moverlo. Pero eso es para los que no saben andar. Tú ya sabes andar y ya está. Mira, yo quiero esto. También. Así no me canso nada. Guau, casi 300 euros. ¡Joder! Ya, ya. Ahora lo que hay que hacer es andar, correr y jugar para desarrollarse. Venga. Mira. Sí. Esto ya es para niños un poco más pequeños, ¿eh? Pero mira, hay unas motos tipo las de Molotov. Yo esto. ¿Has visto? Son correpasillos. Yo esto. Sí, con la rueda muy ancha para mantener el equilibrio. Ah, mira, un cuche de choques. Ah, sí. Correpasillos. Eso es para niños muy chiquititos. Un año y pico, así. Que han empezado a andar. Ay, yo esto. O sea, esto. Uuuh. Esto. Yo esto. Cuatrimoto. Tractor. Yo el tractor este, ¿eh? Anda que no hay cosas aquí. Mira, mira. Este sí que mola, ¿eh? Con pedales y remolque. Con el de Osona. ¿A que sí? Qué chulada. Esto no es de pedales. Vale. Ah, es motor a la K. Es verdad. Tiene motor. Y este. Y batería y cargador. Sí, sí, sí. Yo quiero este y este. Guau, venga. Muy bien. O sea, mejor este. Yo este. Yo este. Yo este. Yo este. Aquí tienes los dos, ¿no? O es para uno. No, es para uno. Es para uno. Este sí que es para dos. Esta me gusta a mí. La BMW esta. S1000RR. A mí me gusta esta. Yo la gusta como esta, ¿sabes? A mí el BMW. S1000RR. A mí el BMW me gusta. Pasa que la tengo sin asegurar y no la uso. La tengo de colección. Yo quiero este, este y este. Bueno, uno de los dos. Es que no sé qué marca. Mira. Este es un BMW. Mira. Pero este escapotable. Sí. Un Range Rover. Porsche. Oh, yo un Porsche. Un Porsche. Mercedes. Yo quiero Mercedes. Yo Mercedes. Oh, eh. Pues yo. A mí me gusta ver Mercedes. Una tía mía se llama Mercedes. El Mercedes es un poco burgués. Un poco de abuelete, sí. El BMW es más juvenil. Yo el BMW. Y eso es más deportivo. Yo el BMW. Venga. Que tiene... Cuando tenga yo 80 años, va a comprar el Mercedes. Yo esto, yo esto, yo esto. Yo esto y esto. Yo esto y esto. Yo tengo de estas en casa, de cuando era pequeño. Yo esto y esto. Eso también. Esto y esto. Vale, vale, vale. Luego hay que apuntarlo todo, eh, con un lápiz. A ver. Aquí, tal que es... Yo esto. Luego esto. ¿Eso qué es? Esto y tal que es. Un gato robot. Yo sí. A ver, ¿y estos os gustan? A mí me gusta... Este, el disfraz de princesa. ¿A qué sí? No, este yo ya lo tengo. Y el de Disney también. Yo esto y esto. Quiero esto. Yo tengo esto, esto y este. Me falta porque... A ver, sí, por aquí son disfraces. Eh, yo quiero este. Yo quiero este. Yo quiero este. Papá Noel. Yo quiero este. Yo este. Ah, muy bien. Mamá. Papá Noel. Sí. Mamá, papá Noel. ¿Qué es esto? A ver, Pepeño. Mami, Pepeño. Ah, mira, un diario para que escribas tus cositas. Uy, pues yo quiero esto. Hola. Puedo estar para colorear. Yo quiero este. Yo apunto algunas cosas. Ah, mira, aquí hoy era apuntar algunas cosas. Yo solito. ¿Qué has puesto ahí? Escaladora radio control. Teledirigida has puesto. Luego, tractor con... Batería para anillos. Tractor con batería para niños. Tractor con cuerdas. No, con ruedas de goma. ¿Desmontables? No. Tractor con ruedas de goma, pero triángulas. Ah. ¿Qué te ha pasado en el dedito? Es que me corté con las tijeras. ¿Te has cortado con las tijeras? Sí. Bueno, bueno, bueno. Hasta por aquí. Hay que tener cuidado, eh. Oye. Claro. Muy bien. Es que... Bueno, amiguitos. Pues ya se acaba. Se acabó el catálogo. Nuevo de juguetes. Estos son los juguetes que va a traer los reyes magos en el año 2017. ¿Eh? Si no veis aquí vuestro juguete, no os preocupéis porque los reyes hacen magia y lo consiguen todo. ¿Vale? Bueno, amiguitos. Pues hasta el año que viene. Ah, no sé cómo hacen la magia. Yo no sé cómo hacen la magia. No lo sé. No lo sé. Ah. Nadie. Solo los reyes. Bueno, chiquitos. Agur. Hasta luego. Goodbye. Adiós. Y no seáis rácanos y suscribiros, darle al like, me gusta y compartir el vídeo. Hasta luego. Adiós.